Bueno, para mí el más rápido de los entrenamientos del TC2000, sensaciones que te entregó esta tanda y cómo fue evolucionando la pista y el auto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sensaciones muy buenas. A medida que íbamos saliendo, aparte de ir conociendo la pista y adaptándome, íbamos haciendo pequeños cambios que eran siempre para mejor. Eso es muy positivo. Y creo que el Renault Fluent está muy bien para la vuelta a clasificar. Sin duda que va a ser, ojalá aguante el agua, pero sin duda que va a ser a una sola vuelta por las características del circuito. Y creo que está el auto en óptimas condiciones para tratar de aprovechar esa primera vuelta. ¿La pista cómo la notaste? ¿De una tanda a la otra? ¿Se presentó mejor en esta última tanda de entrenamientos? Sí, la pista igual. Lo que cambió mucho fue la temperatura de pista, porque a la mañana hacía calor, bastante calor, y ahora está fresco. Entonces eso creo que mejoramos 3, 4 décimas al parcial de recta, porque el parcial de recta corta después del Curbón 1, que con el TC2000 es a fondo sin problemas, prácticamente recta. Así que creo que esa fue la mayor diferencia de tanda a tanda. ¿En qué hay que trabajar de cara a la clasificación, pensando que se viene todo muy junto, clasificación y sprint? No, más que nada, como te dije antes, creo que el auto está óptimo para poner las gomas a brillo y salir a clasificar. Y después sí pensar a la hora del sprint para el ritmo, porque obviamente no es lo mismo una vuelta que a 12 o 14 vueltas que va a tener el sprint. Marino, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Rosario. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo.